suscríbete y activa la campanita, sígueme por redes sociales arroba maicabascootvdol en twitter y en instagram ya sabéis que me hacéis un enorme favor dándole compartiendo el vídeo, dejando vuestros comentarios y podéis colaborar económicamente con este pequeño rincón el vice 168-794-2892 haciendo los miembros del canal, apretando el botón de un ir y se mandando un super chat de las emisiones en directo un super gracias si veis el vídeo indiferido al lío del Montepío bueno, le voy a pedir al Niki es que me he fabricado yo con papel plata, porque hoy me toca leer la prensa esta de papel fino para cuando vas al servicio y tal Borja Prado, Borjita Borjita Prado Borjita Prado, me llevas como una albóndiga me llevas como una auténtica albóndiga, voy a ponerle esto al Niki porque me ha dicho el pobre que tiene miedo ¿sabes? tiene... el Borjita Prado me está dando ya un miedo un miedo que te cagas da el tío más miedo que el torbiscal bueno hoy en el diario El Mundo lo siento Pilar Vidal pero hoy hay una noticia más importante que comentar que la columna de la tetera de Walt Disney bueno, el lock locos y colgaos aparece un artículo esto es una exclusiva que creo que había adelantado ya Marina Snal ¿vale? y ha salido, bueno publicada en El Mundo ratificando que es así Televisión Televisión Mediaset cancela a sus personajes de cabecera bueno bueno vamos a comentar esta noticia porque hay gente hay gente que ve que detrás de esto hay un triunfo de hecho, bueno aquí ponen la fotografía de Bárbara Rey que ha sido una de las vetadas en Teletrinco ahora lo comentaré pero bueno evidentemente los nombres que más resaltan son los de la pareja Iberdrola Rocío Carrasco y Fidel Albiac que los han mandado directamente al paro o sea después de dos años después de dos años Borjita Prado porque es en mini Borja Borja Mini se ha dado cuenta de que todo el lío que traían de audiencia en Teletrinco venía motivado porque estos son dos gafes de mucho cuidado o sea de verdad es una nube tóxica negra más oscura que el culo de un mandril y que bueno a esto le habrían tenido que poner a esto le habrían tenido que poner coto desde hace muchísimo tiempo entonces el señor se ve que se levantó el otro día se pegó un golpe contra la lámpara vio la luz nunca mejor dicho tendría la bombilla fundida como la cabeza del sin luz y dijo el problema es la pareja Iberdrola entre otros vale entonces los voy a vetar los voy a mandar al paro bien el primer paso no ha estado mal Borjita Prado pero ¿cuál ha sido el segundo paso? pues vetar a toda la familia eh eh vetar a los Antonio Davises eh Antonio David Marta Riesco y Olga Moreno la familia Flores Moreno a los Moedano ha vetado a Rosa Benito y a Rosario Moedano y ha vetado a Ortega Cano y a Gloria Camila y a José Fernando o sea los ha vetado a todos vamos a ver el señor lo que ha hecho es ante su incapacidad para poner solución al problema que existía en Telecinco es construir un enorme cementerio como en Poltergeist me hice la guija y se me llenó el salón de gente ha construido una zanja muy grande ha cogido a todo el mundo los ha fusilado al amanecer los ha metido en la zanja echen 5 metros de tierra por encima y hasta luego Lucas muerto el perro se acabó la rabia a ver este señor el señor Borjita vale se va a cargar o sea lo que no se ha cargado la pareja Iberdrola y el dictador de Jorge Ja nuestro querido Dulcinea del Salido se lo va a de Quentin Tarantino y Las Campos y tal se lo va a terminar cargando él porque es que no entiende el problema señor no lo entiende que no entiende se lo voy a volver a explicar a ver que me voy a poner el sombrero porque yo ya de verdad dando con gente así lo que no quiero es que a mí me contagie la cabeza porque solo tengo una lo primero lo primero ¿eh? ¿quién sale en fotografía? Beta a Bárbara Rey vamos a ver Manolete muchísimas gracias Inmaculada por hacerte miembro vamos a ver no puedo girar la cabeza porque se me cae el turullo este que me he puesto el turbante vamos a ver Manolete que Beta a Bárbara Rey Manolete si no sabe estorear si no sabe estorear Manolete ¿pa' qué te metes? ¿pa' qué te metes? o sea andan ahí ardidos porque como Bárbara Rey se ha ido a Antena 3 muchísimas gracias Karina por hacerte miembro y Lulul ya se me ha caído el turbante este gracias por haceros miembros corazón 14 meses ya o sea como les ardió el sisirisco les dio lo que se llama envidia cochina de ver a Bárbara Rey y en Antena 3 y con Son Soles Ónega y con su serie fantástica y que todo le va estupendamente bien pues es lo que tiene el envidioso que siempre está virando a ver qué es lo que hace el vecino y piensa que claro el personaje te da el triunfo hombre el personaje y la puesta en escena viene Bárbara Rey y les concede a la fábrica el trolón porque este de Risto el Risto Mejí de este y el programa de Chester es la fábrica del trolón lo producen Oscar Cornejo y Adrián Madrid a darles una entrevista ya resulta que saltan los de Trincaset con que vetan a Bárbara Rey ¿por qué vetan a Bárbara Rey? pues porque habla del Rey valga la redundancia pero si tú lo sabías tú sabías Manolete Manolete si tú sabías que iba a hablar del Rey entonces al final le dan la razón a Bárbara Rey cuando dijo en la entrevista que a ella se la había perjudicado mucho profesionalmente porque se la había vetado en muchos sitios y va a Trincaset y dice por si a alguien no le ha quedado claro ¿vale? la prueba la prueba fehaciente la prueba del delito encima de la mesa Bárbara Rey vetada pues hijos míos que mal quedáis porque quedan como os ha dicho o sea con el perdón de la mesa quedan como unos auténticos giñantes os lo digo quedan como unos auténticos giñantes o sea después de haberle molido la ropa interior a la pareja y verdrola se arrastran como gusanos ante la casa real pues hijo mío no haber entrevistado a Bárbara Rey si no sabes torear Manolete pues ¿pa qué te metes? pues no hay que quedar ante todo como gusanos arrugados y cobardes ya ves tú Bárbara Rey lo que contó en la entrevista que la gente no supiera ya pero bueno ante todo hay que quedar mal bueno así piensa Borjita levantar la audiencia de Teletrinco pero bueno esto no es todo dice que veta a Ortega Cano cálmese 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 señor cálmese cálmese y yo también me calmo vamos a ver van a estrenar la edición de Supervivientes se va a estrenar en febrero yo lo dije en mi canal hay mucha gente que me dijo que no Maika que no hoy ha salido publicado que a finales de febrero ya se va a estrenar la edición de Supervivientes lo publicó hace un mes y medio o un mes la revista Semana que yo creo que tiene fuentes más que contrastas dijo la revista Semana se va a estrenar la edición de Supervivientes en febrero y va a ser una de las más duras que va a haber porque claro en febrero todavía es invierno llueve hace un frío que te cagas no vas a encontrar comida andan las aguas un poco revueltas como para salir a pescar y no aparecer en Alaska bueno una cosa brutal lo que van a vivir allí los concursantes ¿vale? entonces quieren montar allí una super edición de gente porque se estaba hasta comentando que podría ir Belén Ró con Kiko Hernández que podrían ser los últimos fichajes que se quieren ultimar para que todo estalle por los aires bueno quieren hacer allí una super edición para que allí se monte el lío del Montepío todos discutiendo mordiéndose la oreja sacándose los pellejos abocados porque entre que no van a tener comida y entre que todos se llevan tan bien ironía modón pues entonces allí se ajustarán las cuentas en la isla o sea espero que no haya caníbales porque acabarán en la olla o sea los caníbales serán estos super zánganos que van a invadir la isla bueno total estaba todo montado y dijeron venga concursantes la Patricia Donoso la Gemma Aldón Raquel Mosquera bueno todo lo que se estaba allí concentrando en la isla pues eso era se estaba viendo venir o sea una bomba atómica que solamente faltaba detonarla detonarla porque en cuanto a esos le falte una miaja de comida y les empiezan a caer todas las lluvias tropicales esto va a ser desde el primer día porque allí es invierno igual que aquí pues hombre ya sabemos la que se va a liar se va a liar una zapatiesta que es que me llevas borjita como una albóndiga como una albóndiga me llevas no me puedo ni menear y resulta que el tío antes de estrenarse la edición de Supervivientes se caga encima esto es como lo de Bárbara Rey en plan giñante o sea se caga encima y dice que veta que veta a Ortega Cano ahora hablaré de otros vetaos a Ortega Cano vetas vamos a ver Mendrugo Mendrugo y que va a hacer Gemma Aldón en la isla que va a hacer Patricia Donoso Elaila ¿de qué van a hablar? Mendrugo que oye yo encantada porque dirá José Ortega Cano por fin puedo respirar se han olvidado de mí les han metido una mordaza en la boca que me parece estupendo pero esa no es la solución ahora voy a explicar el por qué y voy a explicar por qué se ha vetado en Mediaset a toda esta cuadrilla qué es lo que se persigue y por qué esto no beneficia precisamente a lo que ellos llaman la familia mediática ahora voy a explicar el por qué pero bueno es que es acojonante dicho sea con los máximos respetos o sea y de qué va a hablar Gemma Aldón va a hablar de si se tiene que cortar las uñas va a hablar si las extensiones de pestañas que se puso antes de irse a la isla se le van cayendo o si acaso se le está destiñendo la braga del triquini o sea pregunto pregunto y la Patricia Donoso de qué nos va a hablar de la operación de 400.000 euros cuando se puso el culo en la cara es que es acojonante y Raquel Mosquera porque sí Raquel Mosquera ya fue a supervivientes y es verdad que Raquel Mosquera en su edición no habló de Rocío Carrasco esto es una verdad como un castillo pero claro hay que tener en cuenta una cosa no se había estrenado el docubodrio y no se habían lanzado al aire la cantidad de mentiras y de difamaciones y de acusaciones que se lanzaron entonces claro tú vas a mandar a la isla a una persona con todo el veneno que lleva adentro porque llevan durante dos años metiéndole palos por todos los sitios y en cuanto allí falte la comida en cuanto allí falte la comida y se presente Borjita Prado Borjita mini Borja con el cartel de vetados que han puesto en todas las reacciones una serie de fotografías los gafes más buscados ¿vale? como los terroristas más buscados por lo mismo y se presenta allí con el cartel en la isla que están muriéndose de hambre y van a rabiar lo más grande porque va a ser una edición a destiempo o sea en un momento donde no hay alimentación en la isla y va a llover bueno sin parar el diluvio universal se lo van a comer a bocaos ¿eh? ¿cómo vas a controlar tú a 15 hambrientos que se comerían a su santo padre por los pies y encima vas a ir a decir oye, oye, oye que aquí no se puede decir Ortega Cano ¡eh, tú, calla, hombre! ahí no se puede decir Gloria Camila no se te ocurra nombrar a Pedro Carrasco ni a Rocío Carrasco ¿eh? que te quedas sin hamburguesa bueno, yo veo un fracaso absoluto o sea, pero ¿a quién se le ocurre? claro, habrá personajes en su casa que estarán llorando la Ana María Calzón hoy en fiesta no solamente no estaba sino ni tan siquiera se la ha nombrado por lo visto a esta señora la han llamado por teléfono y le han dicho ¡cucha, cucha, hija! ¿te has enterado del veto de Teletrinco? ¿te has enterado que ya no se puede hablar de Ortega Cano? ponle una vela a la Virgen de que no te hayamos vetado a ti ponle una velita a la Virgen que por cierto también se ha librado del veto aparte de Raquel Mosquera Amador Moedano Amador Moedano no está aquí nombrado todo esto es como una fantasía o sea no le busquen la lógica porque saldrán más tarumba de lo que están le han dicho oye, tú si quieres seguir interviniendo en fiesta tienes que trabajar trabajar actualizarte en temas de actualidad del salseo y traer exclusivas nombre Ana María Calzón a foto ahí edad 45 años currísculum vitae busco trabajo en el Carrefour y en el Mercadona como dijo ella en no sé qué entrevista en la revista hola que la arrastró por el fango madre mía cómo anda el panorama con la braga al hombro pues la señora habrá dicho pues voy a hacer el currículum para el Carrefour como dije yo en la revista hola pero vamos a ver pero si esta señora no tiene ni pa' jolera idea del mundo de la prensa rosa ni ha hecho el más mínimo esfuerzo se lleva ahí desde el pleistoceno llorando por su matrimonio con Ortega Cano que hay que ver hay que ver le han hecho la 13-14 le han hecho la 13-14 una putada de mucho cuidado porque claro ella que se ha divorciado de Ortega Cano porque pensaba hacer el negociazo padre vendiéndote te ha vendido por fastículos y por entregas la crisis con Ortega Cano las riñas con su familia que se divorcia de Ortega Cano a ver cuando abandona la señora la casa apoyan cate la nueva casa de Guadalajara los muebles que se ha comprado ahora el cumpleaños del chiquillo que ha salido por ahí llorando en prensa el mundo es muy cruel todo esto ella lo pensaba rentabilizar que para eso se había divorciado de José Ortega Cano y ahora viene el Borjita Prado mini Borja diciendo que Ortega Cano está vetado bueno pues la señora estará llorando en su casa vale nunca tan bella porque habrá dicho pues para esto no me hubiera divorciado o sea para este viaje no me hacían falta al Forjas mire usted o sea se divorcia para forrarse y ahora resulta que el divorcio le supone una ruina pues estará en su casa debajo del sofá escondida con una manta llorando bueno llorando como una magdalena porque le ha salido el negocio cuadrado cuadrado le ha salido bueno esta es una que va a llorar hay más gente que va a llorar por estas medidas pero bueno dicen que dicen estos la explicación que ha dado Trincaset es que esta medida viene porque claro estos personajes se retroalimentan y que quieren buscar caras nuevas caras nuevas caras nuevas las campos las campos las campos Kiko Hernández el acitunero caras nuevas la María Patiño la 101 la de la policía menos policía y más cerveza fría eso es una cara nueva la Lidia Lozano llorando como una histérica para llamar al 112 directamente eso es una cara nueva pero que fuma la gente que fuma la gente personajes que se retroalimentan dice vamos a ver un momento como que se retroalimentan porque es que no es que no entiendan el problema porque yo ahora os voy a decir cual es la verdadera explicación de lo que hay detrás de este veto que no te lo van a contar porque te lo va a contar Maica Vasco porque para empezar no le dicen una verdad ni al médico mienten hasta cuanto mienten vamos a ver si ellos quisieran caras nuevas y lavar completamente la imagen de Teletrinco yo no empezaría con un veto a Ortega Cano o sea es que por favor es que me parece lo más ridículo de este mundo yo empezaría con una patada en sálvese la parte a Jorgeja con una patada en sálvese la parte a las campos con una patada en sálvese la parte a María Pestiño al Kiko Hernández el Acitunero bueno a todos los que campan por ahí a sus anchas que nos tienen pues básicamente hasta las mismísimas narices y una patada en sálvese la parte a la pareja Iberdrola pero claro al resto de la familia pues no me la pasaría a cuchillo porque claro dicen estos personajes se retroalimentan espérese un momento espérese que me lleva usted como una albóndiga hoy como una albóndiga no me puedo ni manear pero si no les han dejado hablar si lleva dos años Rocío Carrasco leyendo la partitura de Fidel Albiac eh Antonio David Antonio David Antonio David Amador Moedano en libretas Gloria Moedano Ortega Cano Gloria Camila blu 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 lleva así dos años dos años y los demás estupefactos mirando con dos ojos como platos una bola en la boca una mordaza eh y las manos atás eh y todo el mundo les tiraba papeles los insultaba les acosaba hacían ahí las emboscadas en las puertas de su casa les hacían fotografías hasta cuando estaban cagando era una indignidad lo mires por donde lo mires pero lo que no les permitían bajo ningún concepto era defenderse vamos a ver Borjita Borjita te lo explico la gente no está cansada de la pareja Iberdrola la gente lo que está cansada es de la dictadura Iberdrola fucsia capitaneada por el Jorge Já y la maltrecha y malquerida de la Carlota Corredera la señora que metía coces contra los contra los tabiques como una vacaburra eh no como un insulto sino como una descripción eso es de lo que estaba cansada la gente si ellos hubieran emitido los docubodrios de Rocío Carrasco y después hubieran invitado a los platos de televisión a todos los aludidos eh teléfono de aludidos eh esta es la tienda de fotos pase y revele su rollo pues otro gallo hubiera cantado la Rocío Carrasco hubiera dicho no sé qué el Fidel Albiac se hubiera tomado las cañas de 7 en 7 detrás y después el resto de la familia hubiera entrado y hubiera dado su versión y después el público que no es tonto el público es crítico pues hubiera dicho pues aquí te doy la razón en esto le doy la razón a fulano en aquello le doy la razón a mengano y entonces a todo el mundo si le hubiera visto la patita por debajo de la puerta la gente dejó de ver teletrinco porque a lo que no hay derecho es a que en un canal de televisión se imponga una dictadura porque le salió de los mismísimos a Jorge Ja y Carlota Corredera que nos vendieron a la pareja Iberdrola que no se la compran ni en su barrio ni en su barrio van a hacer footing y la gente sale corriendo en dirección contraria corriendo como liebres como liebres campo a través ya están por aquí los dos gafes encima como van a hacer footing por separado pues entonces hay que ir sorteando obstáculos como en el Tetris es una cosa bestial pero es que no se ha enterado Borja porque claro él dice voy a echar a la pareja Iberdrola y de paso veto a toda su familia no su familia está esperando el momento de poderse explicar en el mismo plató con la misma audiencia y con un bueno pues unos colaboradores y un presentador que en lugar de acosar sexualmente a Íñigo Nieva pues sea imparcial y escuche la versión de todo el mundo y se les respete no se les llame cerdos o locos o todo esto que yo he escuchado por ahí que han dicho los platós de televisión eso es lo que el público hubiese agradecido el público se marchó porque estamos hasta las narices de la dictadura eso es lo que no ha entendido Borja Borjita entonces él dice ahora veto a la pareja Iberdrola y veto a toda su familia ¿quién sale perdiendo su familia? ¿no es esto una dictadura peor que la que había? porque claro sí por fin le has callado la boca a la pareja Iberdrola pero le han callado la boca cuando ya han escupido todo lo que tenían que escupir ya han hecho los dos docubodrios el monturraco que fue la isla de en medio se han presentado en los platós de televisión diciendo las mayores barbaridades de su familia y cuando ya se han quedado todo vacíos ya han hundido la cadena de televisión entonces ahora los betas ahora que ya no tenían nada más que decir ¿eh? porque claro no vamos a poner a Rocío Carrasco desafinando con Anabel Dueñas en el borrachuzo fest pues entonces ya los betas y de paso betas también a su familia entonces vamos a ver ¿no es esto una dictadura más grande que la que había? hoy en fiesta estaban poniendo rancheras o sea ¿cómo se puede estar cinco horas de programa poniendo rancheras y tangos? señora Emma García buenas tardes a todos ¿eh? claro como han vetado a medio teletrinco menos a las campos se ve que no hay bowlings para vetar a las campos a ver si me entendéis es que me parece una cosa absolutamente surrealista ¿por qué digo esto? porque al final los que salen perdiendo es la otra parte de la familia que hasta la fecha no se han podido explicar o sea lo único que han sufrido es acoso insultos a las redes sociales vetos por todos los sitios y ahora que dices que me rebetas después de matarme me rematan me resucitas para matarme otra vez es que de verdad entonces al final pues ¿qué queréis que os diga? va a sustituir Borjita una dictadura peor de la que había y ¿qué hacemos en fiesta? ¿tocar rancheras? vamos a ver la gente lo que agradece en televisión es la libertad de expresión y que pueda hablar todo el mundo y que cada cual el público no es tonto después elija el personaje que le cae mejor o el personaje que le cae peor es así de sencillo pero no no porque claro la pareja Iberdrola la pareja Iberdrola vive de esto vive de esto y ¿qué se creen ustedes? que porque Borjita Prado ahora que les ha destruido toda la cadena diga que los beta ¿se van a poner a llorar? hombre para empezar ya estuvo en la cope con Carlos Herrera que bueno yo ya lo dije o sea la maldición del gusano no perdona usted no cree en la maldición del gusano no importa la maldición del gusano cree en usted cree en usted ¿qué le ha pasado a Carlos Herrera? pasó por allí la pareja Iberdrola oliendo mal como siempre o de cochón y bueno pues la cope ya es un desmadre el otro día me acerqué yo porque dice que iba a publicar la portada de lecturas que hoy la voy a romper la revista es que quiero enseñaros otra maravilla del mundo que había aquí entonces digo no la rompo porque si la rompo me tengo que ir otra vez al kiosco a comprarme otro número y al final voy a hacer millonario a Luis Pliego yo yo sola voy a acabar con la crisis de lecturas prefiero comentar todas las cagadas y cuando las comente ya romperlas bueno sale ahí Carlos Herrera que dice que es periodista bueno aquí la gente abogado el que llevo aquí colgado pronto lo veré de pasante en el despacho de abogados con el gusiluz perdiendo pleitos comentando la portada esta famosa de lecturas con Antonio David Flores vamos a ver que podría esperar yo de un periodista pues hombre que contrastara la información que diera algún dato interesante decir en esto estoy de acuerdo en esto no yo me he informado va a venir a hablar un abogado nos va a decir como está el tema al lío del montepío no vamos a ver jija jijo 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 fíjate el contouring el contouring es bueno ya sabéis el contorno de la cara que se pone la gente en televisión yo llevo también un poquito para refinar la cara etcétera mira el contouring que se ha hecho Antonio David Flores ay mira el photoshop vamos a ver caballero Carlos Herrera ya te pondré mote veo veo un enorme mostacho al señor mostacho hombre por favor esta fotografía es antigua eso es lo primero y lo segundo el photoshop y demás esto es una cosa que aplica la revista esto no es una fotografía que ha entregado Antonio David que se ha ido a un fotomator y ha puesto cara de besugo con un kilo de contorno en las mejillas no esto es photoshop photoshop que aplica la revista lecturas entonces si se van a reír de alguien que se rían de la revista lecturas y después riéndose de su pelo de si el tupé te lo has puesto así para tapar la calva y no sé qué y así eso fueron los cinco minutos de comentario de la portada de lecturas bueno si esto lo dijera algún palurdo como el Jorge Ja que va de culturetas pero está más pegado que un sello el que sale en pijama jugando al bingo en su casa pero porque es gratis el tío debe ser más agarrado con un chotis y entonces aquí tiene el rollo lo veis el rollo de papel higiénico yo cuando he visto esto digo ve mi canal este es el papel este es el váter y este es el culo Jorge Ja si esto lo hubiera dicho el Jorge Ja con su pijama más hortera el tío que un gorrino con un diente de oro pues yo hubiera dicho pues que se puede esperar de Dulcinea del Penoso que esperabas tú pero que Carlos Herrera salga en la cope a hacer un comentario sobre esta portada riéndose de una persona y de su aspecto físico que pasa Carlos que no tenías tú como periodista material dentro para haber hecho una buena columna de opinión la pareja yo no soy oyente de la cope yo tengo que reconocer que no sé no lo sé si este señor es que es así de tonto y andaba pues eso más pegado que un sello él también eso no lo puedo decir yo he empezado a escuchar cosillas a raíz de que se paseó por ahí la trincasco y han querido comentar la portada de lecturas que pero vamos para dos cosas que le he escuchado digo hijo mío estás pa' que te den la extrema unción si antes era así de tonto pero yo creo que esto bueno pasa por ahí la pareja iberdrola y salen todos disparados por los aires si es que la maldición no perdona y la pareja iberdrola no se va a estar en su casa de brazos cruzados ellos tienen que seguir expandiendo la maldición porque el objetivo de la pareja iberdrola es acabar con los medios de comunicación en España sobre todo a los que se dedican al entretenimiento a la prensa del corazón como tienen la piel muy fina o habla usted bien de mí maravillas que soy un faraón porque han enterrado a la pareja iberdrola como auténticos faraones de Egipto han echado dentro a toda su familia y han sellado el cono o sea una cosa brutal ahora aparece por radiotelevisión española que mañana va a dar una entrevista eso sí no se va a poder se va se va a ver en Cataluña se ve que ahora el objetivo es terminar de joder Cataluña los demás lo vamos a poder ver en diferido en el radiotelevisión española play se llama muy bien pero estos no paran estos van a seguir buscándose chiringuitos donde poder bueno pues meter su pestuzo la revista lectura es uno de ellos estos ahora aparecen por radiotelevisión española objetivo vamos a por Cataluña hemos hundido Telecinco la COPE la ABC ahora toca Cataluña bueno los catalanes que se vayan preparando porque tienen para allá se ha ido para allá la nube tóxica el Chernóbil fucsia va a llover pero lluvia ácida del todo la pareja iberdrola no se va a estar quieta hombre pero lo que es una pena es el resto de personajes de la familia pues que quieras que no llevan dos años difamándoles y hasta la fecha de hoy no hemos escuchado su versión luego yo me meto en el twitter de Rosario Moedano y si no le he entendido mal ella lo que quiere decir es que no es un veto sino que simplemente ha cesado el acoso y que ya más adelante les llamaremos para reconciliarnos les invitaremos a programas de televisión pero no está permitido hablar de Rocío Carrasco pues hombre váyase usted al pijo váyase usted al pijo dese usted un paseo con vistas porque si resulta que una pareja lleva durante dos años difamándome y diciendo de mí las mayores barbaridades y todo el mundo en el plató aplaudiendo y acosando a un colectivo y después ustedes dicen que la solución al problema es que vetan a Rocío Carrasco a mí también de momento y ya más adelante cuando ya más adelante cuando se calmen las aguas ya le invitaremos a televisión pero me invitará usted a defenderme o es que van a quedar todas las difamaciones en el aire pues sí esta es la solución que ha buscado el Borjita que van a quedar todas las difamaciones en el aire ¿por qué? pues porque en realidad él no busca la justicia porque sería una justicia social permitir que la gente que la gente que ha sido difamada y aludida se pudiera defender no yo os voy a explicar lo que hay detrás del veto vamos a ver este señor porque yo esto lo leí en prensa hace como unas dos semanas estaba preocupado no por el acoso de a los a los personajes famosos etcétera etcétera no sino preocupado porque dice esto lo leí yo en prensa que claro que con todo este rollo del Jorge Ja y la Rocío Carrasco habían quedado mal con algunos sectores políticos bueno eso es lo que tiene meter la política en el salseo y entonces como ahora vienen las campañas electorales sabéis que tenemos elecciones autonómicas y municipales en breve pues claro han dicho hay una serie de pitufos hay una serie de pitufos enloquecidos que están mamarracheando todo el día con la prensa del entretenimiento con la prensa rosa no veas tú como está el tema en el youtube y esto no nos van a hacer ni puñetero caso ya nos podemos subir a 700.000 tarimas y echar los tropecientos mil mítines porque no nos va a escuchar ni reita la cantaora ni reita la cantaora si están todos enchochaos con el tema del salseo la trincazco el ortega cano su tía la del pueblo y entonces esta es la esta es la verdadera razón del veto es bueno pues hacer favores destruir la industria del entretenimiento porque esto por cojones y por huevos tenemos que escuchar a una serie de personas con el mismo discurso de siempre que por cierto ninguno soluciona nada pues no yo voy a seguir con mi prensa del entretenimiento pero quiero decirle a Borjita que si quieren solucionar el problema de teletrinco de esta manera y que se piensa pasar cuatro meses tocando rancheras como Emma García esta tarde en el programa de fiesta yo no he visto en mi vida un programa más aburrido que el de esta tarde anda y que os den a y renovar nuevas caras eh no entra en el clan campos porque estas son las super enchufadas máximas donde está el panfleto este asqueroso aquí bueno sabéis que salió la terelu campos ardida como un sisirisco pegándose golpes en el pecho como quincón exigiendo exijo a los políticos que aplicaran una ley que protegiera a todas las personas mayores a su madre a su madre pero de ella misma de ella y de su hermana y a la policía hay que llamar a la policía ya menos policía y más cerveza fría ahora sí vamos a romper la revista con dos con un par la voy a romper otra que me lleva bueno pero es que me llevan tosa cojona sale en el blog de lecturas el otro sale en pijama más sortera jugando al bingo este gratuito que me compró mi abuela cuando tenía tres años para que jugara en casa y estuviera una mía jaca ya y esta sale más sortera el tío con gorrino con un diente de oro y esta sale hablando de qué hablando de su madre María Teresa Campos fantástico fantástico porque como salía diciendo que no hablarán de su madre que no la fotografíen que su madre es una persona mayor ella dice ser hija de María Teresa Campos es mi gran orgullo personal y profesional pero si es que están si es que para qué para qué para qué vetos o sea luego todos estos personajes casposos los mandan a supervivientes y de qué van a hablar pues la Gemaldón de Ortega Cano la Patricia Donoso de Ortega Cano esta de su madre pero si es que siempre lo mismo o sea sale diciendo que no hablen de su madre y hace ella un blog hablando de su madre te ha hecho un cortocircuito el cerebro ponte el gorro este yo me echo ya uno y el Mickey me lo va a guardar para no gastar papel plata que está todo muy mal muy malillo pero vamos a ver señora y lo mejor de la entrevista dice que ella no ha estudiado periodismo no ha estudiado periodismo porque no le sale a la señora de la Almeja o sea que te has creído si ella con ser hija de María Teresa Campos ya tiene curro para qué va a estudiar periodismo estudiar trabajar hombre de eso nada si se está mejor tomándote aguas con misterio y pillando unos pedos impresionantes al día siguiente te levantas a las dos de la tarde te pones ahí un traje te cardas el pelo la raya en el ojo soy la hija de María Teresa Campos pues así pasa que han terminado siendo la risión del país pero y dice ella al final del artículo porque esto sí que ya es hipocresía máxima protejamos a los mayores toma ya hablando de María Teresa Campos pero si la que habla es usted protejamos a protejamos a los mayores bueno yo digo que podríamos proteger a los mayores a los menores y en general lo que deberíamos de respetar es la dignidad de todas las personas independientemente de la edad que tengan pero claro te tendríamos que mandar a ti también al paro Terelu bueno pero esta no es la única friki que ha salido quiero enseñaros bueno después ha habido aquí otro artículo que es que no podía romper la revista sin enseñaros esta puta maravilla vamos a ver la como se llama la super casposa esta si es que se me olvidan ya hasta los nombres de de estos personajes o sea a ver si encuentro el artículo porque es que bueno la Lidia Lozano llorando como una magdalena pero luego vuelva a sálvame vamos a ver si lo tengo aquí apuntado le voy a encontrar antes oye como te crees que se me ha olvidado el nombre de lo casposa que es a ver como se llama la susodicha que se me ha olvidado el nombre de verdad os lo digo en serio ah voy a coger la chuleta oye donde estas pero bueno que ha pasado aquí que no la encuentro eh Alba Carrillo que se me había olvidado el nombre de esta mujer pero es que ya es que es un personaje no me extraña que mi cerebro borre el nombre de la susodicha bueno os voy a enseñar ha salido en lecturas os voy a enseñar os tengo que enseñar porque es que es maravilloso vamos a ver Alba Carrillo donde andas donde te has escondido Jorgeja jugando al bingo vamos a seguir pasando oye pero donde está la susodicha donde donde está a ver si es que he roto yo el artículo aquí ja 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 Racio y Fidel están siempre ahí cuando estoy mal bueno pero si usted está mal siempre si usted está mal siempre Rocío y Fidel tienen que vivir en su casa en una carpa de circo porque como está mal siempre la señora bueno a esto me refiero yo que dice Mediaset que veta a quien veta o sea lo que tiene que hacer es meter a toda esta gente en un camión y mandarlos a todos al paro de una vamos a ver la señora Alba Carrillo de que habla en televisión esta señora es más aburrida que un telediario no tiene tema de conversación además es grosera y maleducada a decir basta ella y su madre son el esperpento y lo único que la han tenido allí en tele porque la señora sinceramente la han tenido contratada porque defendía a la pareja Iberdrola porque ella decía que es muy amiga de la pareja Iberdrola ahora que ahora que están vetados que vamos a hacer con este alma cándida pero si esta muchacha no sabe hablar de otra cosa pero es que espérate protejamos proteja hay que proteger a los mayores y a los menores digo voy a leerme el artículo este gracias Fidel siempre están ahí cuando estoy mal porque claro ella quería montar el megasalseo con Jorge Pérez ya eso está súper quemado esta noche va a estar con paz Padilla en Dejas de Querer Jorge ya súper ardido le dijo el otro día a Carmen Borrego que si se reconciliaba con su hijo si se iba a dejar caer en el programa de paz Padilla pues claro que sí si Carmen Borrego es la mayor traidora del mundo es cuestión de perras depende de lo que le paguen vale ahora lo comentaré pero bueno el tema de Jorge Pérez es que ya no da más no da más de sí y entonces vuelve otra vez al mantra Rocío y Fidel Aldiak y se pone aquí a hablar de su hijo bueno yo no sé el padre la paciencia o las posaderas que tiene que tener pero si yo cogiera una revista y viera al otro progenitor hablando así de mi hijo yo no le llamaba yo le metía una pedazo de demanda pero es que se iba a cagar la pata para abajo entonces dice la señora empieza ahí a delirar con su rollo este de Jorge Pérez y dice que su hijo que tiene 11 años esto lo quiero recalcar su hijo que tiene 11 años es un menor que todavía no se ha desarrollado sexualmente quiero recordar que a los 11 años hay muchas niñas la mayoría casi todas que todavía no tienen la regla ojito con la edad del niño 11 años un menor que todavía no ha despertado la sexualidad y resulta que ella dice que le cuenta todas estas aventuras para no dormir a su hijo porque quiere hacer de su hijo un apendejado no se me ocurre otra cosa quiere hacer de su hijo un pendejo por eso le cuenta esto y que le dijo el hijo mamá la próxima vez te vas y lo haces en un cuarto de baño mira mamá no estés triste la vida es para ser feliz te podrías haber ido a un baño hombre y yo si soy el padre lo que me podría haber ido es a la fiscalía de menores te podrías haber ido a un baño a que como un menor de 11 años dice estas guarradas y estas barbaridades o sea de verdad de verdad hombre si hubiera contenido para todos los públicos no te pondrían cuando ves una película para mayores de 16 para mayores de 12 para mayores de 18 o sea involucrar a un menor de edad en los polvos que te echas en su caso para el caso de que se los haya echado en un sofá cutre maloliente y le contesta al hijo que se podría haber ido a un baño un niño de 11 años yo tengo que decir una cosa vale en este universo fucsia de las mamachochos de estas supermadres que me quedo flipando yo lo primero a todos los hijos de esta gentuza quiero darles el pésame y lo de gentuza lo siento pero ya te lo mereces lo primero el pésame le acompaño en el sentimiento como tiene que ser la cosa para que la madre involucre a un menor en este tipo de conversaciones y después las cuente en una revista como el que pues no quiere la cosa además dice que su hijo dice que le da vergüenza ajena o sea que se avergüenza de su madre esto contado mira hasta los cojones me tenéis y dice Borjita que va a vetar a Ortega Cano a Bárbara Rey a no sé quién pero vete vete usted a toda esta gentuza vete a esta gentuza si es que es para llorar es para llorar o sea hay que renovar caras nuevas y resulta que me veo ahí a la Carmen Borrego llorando esta semana con el Jorge Ja porque dice que claro que su nuera porque espérate resulta que el hijo José María y su mujer Paola Almedo han abierto otro negocio o sea como se dedican básicamente a trabajar y no estar haciendo el jumento por televisión como otras u otros que yo me conozco pues van creciendo no se lo ponen fácil pero ellos van creciendo y han abierto un negocio nuevo aparte del centro de estética ahora también de depilación bueno ya estaban allí las cámaras de teletrinco los de Cuescame por culpa de de Carmen Borrego de su madre los del programa tóxico vamos a ver tú imagínate que yo soy un cliente y me quiero ir a depilarme porque eso es un centro para depilarte bueno todo el mundo nos hemos depilado alguna vez los pelos de de las pantorrillas ¿a que sí? muy bien por no decir otras partes que también ¿cómo vas tú a depilarte? pues vas con un un coletuzo el moño donu con los pelos de punta vestido por de cualquier manera en un chándal algo cómodo para poderte vestir y luego vestir ¿vale? y que no se te pegue la cera por los pantalones lo que sea ¿eh? ¿tú te crees que tú vas a entrar a un negocio así? si tú tienes allí al reportero de Cuescame allí plantar la puerta para que entres tú con los pelos de punta y te diga el del vecino oye te vi el otro día en Sálvame te vi el otro día en Sálvame que te fuiste a depilar las pantorrillas o los espárragos de atrás hombre bueno pues esto es lo que sucede y luego Carmen Borrego se extraña de por qué su hijo no le habla y su nuera tampoco bueno pues la señora ya apunta maneras ¿vale? porque después de que vuelta otra vez a acosar a su hijo y a su nuera por el Baby Sour porque claro le van a desgastar el nombre al chiquillo antes de nacer ya no se está vendiendo Carmen Borrego que puede haber una reconciliación con su hijo porque hay un acercamiento ¿no os dais cuenta que es que al final es que yo entiendo que el hijo no se hable con la madre? o sea no se han reconciliado y ya te está Carmen Borrego vendiendo de que ha habido un acercamiento con su hijo y sigue montando el show con el embarazo de su nuera allí en televisión y bueno otra vez en el centro de trabajo señalando dónde está su centro de trabajo bosquillo es que no me extraña que el hijo no le hable si es que lo venden todos y esta es la renovación de caras de las que habla Borjita Prado y si no la Lidia Lozano que va el Jorge Já a recogerla a la puerta de su casa ella sale llorando como siempre la llorona la llorona si alguna vez en México hacen alguna producción terrorífica sobre la llorona por favor no se compliquen ustedes la vida wey llamen a Lidia Lozano a la pinche Lidia Lozano les va a quedar una película de terror que vamos o sea ojo más miedo que el torbiscal va a recogerla a Jorge Já a la puerta de su casa como siempre llorando y dice hay gente que me ha dicho que no vuelva al trabajo dice ¿cómo tienen que estar en media sed? ¿cómo tienen que estar en media sed para que el presentador me venga a recoger a mi casa? pues sí ese es el problema si no tienen colaboradores entre los que han despedido los que han escayolado algunos los han escayolado hasta las pestañas los que se han ido por su propia iniciativa etcétera etcétera les quedan ahí tres gatos tres gatos desvencijados cuatro sasofones viejos pues yo es que no lo entiendo si Lidia Lozano sabe que la necesitan a ella para llenar contenido y es que espérate tú que arranque el lunes el sálvame porque si Emma García estaba esta tarde tocando el violón porque no había temas estaban cantando racheras ay ma canta y no llores ya veremos a ver el lunes lo que va a pasar con Sálvame porque estos temas recurrentes de hablar de Ana María Aldón de hablar de Ortega Cano ya hay supervivientes que van a hacer de que van a hablar del tiempo hoy llueve hoy hace frío hoy no hemos cazado cangrejos y cuando tengan hambre no se venga usted arriba como pedo de buzo porque está vetado hablar de de Ortega Cano de Gloria Camila de José Fernando de Rosa Benito de Rosario Moedano de Rocío Carrasco de Fidel Aldiak de Antonio Biflores de Marta Riesco de Rocío Flores de Olga Moreno hombre o sea se están pasando bueno pues yo no yo no entiendo si Día Loza no sabe que están mal de colaboradores pues también que se haga valer un poquito porque anda que no regresó a Sálvame a montar otro follón con Carmen Alcaide que el problema de Carmen Alcaide es que esta es otra como la Alba Carrillo que no tiene tema de conversación para Sálvame entonces como no quiere que se hable de lo que realmente le hace Pupa que es el tema de Dinio porque cuando se saca el tema de Dinio la señora es que se marea se marea ya sabéis que Dinio salió diciendo que hizo con ella un trío estando ya casada luego se presentó en un de luz yo para mí que le hicieron rectificar no te pasas ni medio pelo pero Carmen Alcaide se terminó separando no sé si será por esto o por otras causas pero oye tú sacas este tema y a la señora le pega un pigiritate bueno pues por eso está ella estirando el chicle de Lidia Dozano porque si se habla de Lidia ella puede participar sin que se hable del tema que verdaderamente le escuece que es lo de Dinio y si no pispead por Google bueno otra cosa Diógenes Judicial vale Ivonne Reyes no está teniendo mucho éxito en sus juicios contra Pepe Navarro porque es ya el segundo juicio que ha perdido con él el segundo por lo penal os lo digo porque se acaba de publicar tuvieron un juicio esta semana y se acaba de publicar en prensa que lo ha ganado Pepe Navarro porque el fiscal no ve absolutamente ningún insulto le llamó llamó a Viva la Vida a Viva la Virra llamó a Pepe Navarro le dijo sinvergüenza y no sé cuántas cosas más pero la justicia dice que no que eso no es un insulto que un insulto es pues ya veremos ya veremos lo que es un insulto cuando salgan las sentencias de la Trincasco nos enteraremos de lo que son insultos en fin cómo está el panorama bueno que os espero mañana a las 10 de la noche que quiero comentar la entrevista bueno la entrevista de Raquel Mosquera en el de luz y todo lo que haya pasado en el mundo del pispeo gracias familia hasta mañana